Y les mandamos un saludo muy especial a toda mi gente de los Zolotepec, los Coatlanes, los Amatlanes, los Loxicha, Mistepec y toda mi costa oaxaqueña y así suena Tronador. Para empezar a cantarle voy a quitarme el sombrero. Porque el corrido que traigo es de un hombre verdadero, sus hechos no ofrecen duda. Lo que les canto es certero, nacido en la cruel pobreza que al hombre lo arremetía. Tanto que llego a momentos que ni para un taco había, pero el que viene marcado. Su actitud muestra algún día. Es Miguel Luis Cruz Urita a quien voy a referirme. Dos de febrero es la fecha, 1979, que allá en Monjas, Miahuatlán, naciera este hombre valiente. A los doce años cumplidos para el DF se marchó. Lava, plato y jardinero, de mil usos trabajó, ya cuando tenía catorce. A su pueblo regresó, el tiempo siguió su marcha, las sorpresas no cesaron. Como locutor de radio, su voz también disfrutaron en la radio la monjeña. La mera, mera escucharon. Y hay que seguir dando todo por su gente. Amigazo Miguel Luis Cruz Urita y puro monjas de Aguatlán, viejón. Y arriba el estado de Oaxaca. Año del dos mil catorce con respecto a su pasión. Presidente lo eligieron por su noble corazón. Ayudando y gestionando a su pueblo y su región. Pero Dios hace las cosas a su voluntad prudente. 2017 el pueblo lo reelige nuevamente para seguir trabajando. Por su pueblo y por su gente. El que trabaja derecho, el pueblo sus méritos grita. ¿Por qué seguirá luchando mientras Dios se lo permita? Su prioridad es su gente. Eso nadie se lo quita. Eso nadie se lo quita. Muchacho, Señor. Le gustan las cosas claras, y amigos por todos lados. Pues un saludo de abrazo, A nadie se lo ha negado Ya con esta me despido, aunque cerca esté la lumbre Pues han querido dañarme, hombres de mala costumbre Pero seguimos luchando Por mi gente y sus costumbres